Papi Edson, ¿cuántos likes se merece este video? Como mínimo, como siempre ¿Cuántos? 10.000 10.000 likes y traemos otro reto más épico No mames Identifica a 4 jugadores en una imagen What? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Estoy agarrando señal, carnal Chicos, en esta ocasión les traigo Identifica a 3 jugadores en una sola imagen Estás cabrón, güey Papi Edson, el anterior que hicimos Identifica a 2 jugadores en una sola imagen Era complicado, ¿verdad? Era muy difícil ¡No me digas! Así que, ¿qué impresiones tienes para este video, brother? Porque son 3 Ahora sí, yo creo que voy a tener que sufrir Porque si antes sufría con 2 Imagínate con 3 Entonces, yo creo que vas a perder, ¿verdad? ¿Qué dijiste, güey? Chicos, antes de empezar con el video Comenten qué reto quieren Puede ser, identifica al jugador por el peinado Puede ser O también por los ojos O por la sonrisa Por las orejas O por la mano O por el dedo No mames, ese cabrón Si se pasa de la alza Bueno, entonces, chicos Ya saben, si quieren más retos como eso Comenten Y también no olviden seguirme en Instagram Chicos, porque ahí estoy avisando Cuando subo un nuevo video Y también ahí estoy subiendo historias Donde le estoy molestando a Papi Edson Así que si quieren ver esas historias Pues síganme en Instagram A ver, aquí tenemos A ver, no sé quién es No, esto está complicado Yo ya no he visto solo uno, Pedro Solo uno No, brother No, no, no No, no, no Esto sí que está en nivel complicado 100 Al otro medio que ya me ubico igual ¿Sabes o no sabes? Y así los dos Yo solo voy a decir uno Porque uno es el otro Obviamente Mohamed Salah Eso es lo que sé Y el otro Allison Es el de arriba Ah, el de subpeinado El otro no sé Y Matic Ya Matic Van Dyke, Allison y Mohamed Salah Y aquí tenemos Ya sé, ya sé Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ter Stegen, Neuer y Mark Royce Sí ¿No ves? Sí, lo mismo, lo mismo Un, no Estamos 1 a 0 1 a 0, 1 a 0 Pues depende Hay que ver todavía A ver, a ver Sí, exacto Buena, buena, buena Vamos por el siguiente Papi, Zoom Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Yo ya sé Yo ya sé dos Vamos, lo digo Dile, dile Vamos Diego Costa, obviamente Joao Félix y Savage Savage Así es A ver, vamos a ver No sé, parce No, latinas No sé tan seguro de Savage Pero ¿Humens? Pensé que eran solo de un solo De un solo equipo No Ya está empezando a variar de otros equipos Sí, sí, sí Mira, porque yo solo sabía de Joao Félix y de Diego Costa Yo en la cabeza pensé que era de Savage Defensor del Atlético Bueno, no sé Pero Ya, ya, ya Esto está complicado, parce Ya, vamos por el siguiente Vamos Pensé que yo te había olvidado A ver, vamos por el siguiente Ya sé Ya sé Fui más listo que él Eh, Piqué Messi Y Eh, ¿qué se llama este? El, el, el medio campista Medio campista Medio campista Ya, tu tiempo pasó Yo ya sé Es que es así, chamo No ¡Joder! Messi, Piqué Y Puch Peor al 10 más antes No vale Totalmente marica No sé, no sé A ver, a ver, a ver Ay, ojalá no sea Ricky Puch Y es Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué? Nada que ver, hermano, ese con el pesar Cersei siempre es Tiene rulos No, no entiendo Ya, pero Sí, está complicado Ricky Puch Yo pensé que era ¿No? Se aparece Tiene todo de Ricky Puch Mira, no, no, no No se está engañando esto Creo que sí No lo creo A ver, vamos por el siguiente Lo tengo, lo tengo, lo tengo Eden Hazard, Gareth Bale y Toni Kross Pumba ¿Seguro? Ya, 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 ya Yo, a ver, a ver Para variar Es el mismo, es el mismo Odio mi vida Igual lo digo ya Pero vamos a ver Es que, di nomás Porque mira como nos confunde De Sergio Es que no Tiene los ojos de Gareth Bale Mira, la boca tiene de Hazard El peinador de Toni Kross Es más obvio Puedes decir, pero igual Vinicius Sebastián Yes Por favor Real Madrid Sí No Y Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, sí, 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 sí El Kun Agüero El Kuni Vamos a jugar Bernardo Silva Sí Kevin Debrae Yo digo que es Otamendi Puede ser Otamendi Por el peinado Y es A ver, a ver, a ver, a ver Tengo miedo que sea Otamendi No Este Kun Sí, sí, sí Menos más Chicos, también ustedes participen Comenten Igual nos ganan, ¿verdad? Tal vez son más clásicos que nosotros Así que chicos Comenten Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Lo tengo, lo tengo Hemos dicho iguales casi Ya, ahora entonces Ya, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ay, no puede ser Joder El Sechipego Neymar Ah, ya, Neymar La portería Siempre se la dejo a Dios Keylor Y Mbappé No, esto es fácil A ver, vamos a ver Si son esos tres Tienen que ser A ver, a ver, a ver Y Sí Tireí No puede ser Buena, 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 buena Tres a uno Ya lo sé, marico A ver, vamos por el siguiente Ya sé Igual, ya, dale Yo sé Ya, es El que se llama el chinito El Himyansong Ya Harry Kane Ok Y Lloris Sí ¿Seguro no cambias? No, seguro Seguro A ver, vamos a ver si es ese Sí A ver Sí Verificado Así que estamos Dos a dos O tres a dos Tres a dos Tres a dos Uy, con un punto Vamos, vamos, vamos Y toca A ver es Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé No, no sé su labio Aunque está confundido, eh A ver, a ver Muy confundido Uno, N'Golo Kanté Ya El otro digo Pogba Ya, el del medio Sí, Pogba Y el otro Me arriesgo Aunque de verdad que Está muy, pero muy complicado Pero me arriesgo ¿Quién? Kinsley Coman Yo Yo no sé Yo solo le reconozco A Pogba A ver, a ver Si Papi y Edson Porque yo no lo sé Y O Martial Glimar Glimar Has atinado dos Has atinado dos Papi y Edson Ya terminó Estos tres Quiero más ¿Quieres más? Más Tráeme por favor Cuatro o cinco jugadores En una sola imagen Te quiero, hombre Entonces me estás ganando Tres a una, ¿verdad? No, tres a dos Tres a dos O sea, me quieres humillar Así es Así que te traigo ¿Qué tal si adivinamos Dos jugadores En una sola imagen? Pero este está más complicado Te digo, parce Que se venga Cállate y púchale play A ver, aquí tenemos Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé ¿Quién es? Yo lo dije Eh, Mohamed Salah Ya, el otro día no le quedó No, 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 no Mira su, mira su ojo Son la mitad Desde el ojo Apuesto El Marcelo Marcelito Marcelito Real Madrid Brasilegro El otro día dijiste Mohamed Salah, ¿verdad? Así es Y a ver, vamos a ver A ver Sí Marcelo y Mohamed Salah A ver, vamos Por siguiente Yo, 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 yo No puede ser Qué ojo, mirad Su ojo Ya sé, ya sé ¿Quién es? Estoy drogba Se mamo Ya Ah, es broma No, no, no Has dicho, has dicho Has dicho ¿Para qué dices? Es broma No, ¿para qué dices? ¿Para qué dices? Es broma No, 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 no Ya, ya Has perdido tu oportunidad Entonces es Vinicius Kylian Mbappé Has perdido tu oportunidad No Has perdido tu oportunidad Ay, pero qué idiota Ya, ya, ya Estaba jugando Ya, dale A ver quién es Ya, vale Dime La verdad No, ven Con tu Pajuba Y Vinicius Messi y Jordi ¿Seguro? Seguro, sí No, para mí es Messi Y qué se llama Ricky Puts A ver, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Y es Ah, sí, 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 sí Mira, mira, mira De Messi el uniforme parece del Madrid Sí, parece Le daría, eh Pero sigan soñando ¿Qué dijiste, boy? Vamos por el siguiente Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Esther, Stegen y Neuer Ay, sí Estamos A ver, está bien Por un momento, ¿cuánto estamos? 5-2, con esto 5-3 Si es que es cierto, ¿no? Así es Pero tú no cambias No, estoy seguro que es igual Y es Ah, sí, sí, sí Bueno, pero mira los ojos Jovencita parte, mira Exacto, pero los ojos Se parecen a tus ojos Me mame Ahora algo más difícil Los últimos tres que quedan Los dejo sin resolución No Uf ¿Te animas a adivinarlo? Así es Los jueces que sean los suscriptores Ya, vale, vale, a ver Ellos deciden si son los jugadores que decimos o no ¿Está bien? Uno ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¿Quién es? Ustedes van a juzgar esto Pogba ¿Ya? Y Martial Martial Ajá Ya, 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 ya Yo no se parece ni a Pogba Yo no lo veo a Pogba El cabello, todo eso, mira Ah, por el cabello Ya, a ver, vamos a ver Vamos a ver Martial, sí Estoy seguro, seguro, seguro ¿Qué es Martial? Sí, segurísimo A ver, vamos a ver Chicos, comenten A ver, en este Ya Royce y... ¿Qué se llama el rápido? Haaland Ya, yo me voy Por Haaland Ya Y Brandt Julian Brandt Julian Brandt Ajá Ya, ya, ahí a ver Ya, fácil, fácil Cere y... Cere y... Y Dybal Dybal, ya, ya Esta fácil Neta, neta Bueno, chicos, hasta aquí el video Estos tres últimos No sabemos hasta por el momento, ¿no? Claro No hemos confirmado Pero, así que, chicos Si ustedes saben Comenten Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Creo que en este video Me ganó Papi Edson Por poquito ¿Cómo que creo? Te ganó A mí no me hablas así Me cago en la... Bueno, chicos, ahora sí me despido No olviden Suscribirse a su canal de Papi Edson Si quieren más videos de fútbol Vayan a suscribirse a su canal, chicos Bueno, chicos, ahora sí me despido Nos vemos en este video de Papi Edson En el siguiente gameplay Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!